¿Qué tal amigos de iMyPhone? En este video les vamos a mostrar cómo van a poder recuperar mensajes de WhatsApp que hayan sido eliminados, así que vamos a comenzar con el video. Ok, lo primero que les voy a mostrar es que voy a tener aquí un par de conversaciones tanto en iOS como en Android. Este método funciona en ambos sistemas operativos, pero me voy a enfocar en este video en Android porque vamos a utilizar lo que es el respaldo de Google Drive y podrán ver que estoy enviando unos mensajes tanto en un grupo como en una conversación totalmente aparte y también voy a estar eliminando permanentemente los mensajes para que puedan ver que se van a recuperar una vez que nosotros utilicemos la aplicación de iMyPhone que va a ser Chatsback, pero podrán ver que todo está aquí y lo más importante es que deben hacer su respaldo de las conversaciones, de todo su historial y conversaciones de WhatsApp diariamente para que esto pueda ser posible hacerlo también. Así que una vez que ustedes ya vieron esto, vamos a lo que es nuestra computadora. Ok, ya estando aquí en nuestra computadora, la aplicación que vamos a utilizar es la de iMyPhone Chatsback. Es compatible tanto en Mac como en Windows, aquí ustedes pueden elegir el sistema operativo para que puedan descargarla y también la pueden descargar totalmente gratis, yo aquí ya tengo la aplicación abierta y en este caso, como les dije hace un momento, voy a hacer la recuperación de esos mensajes que se eliminaron y ustedes vieron que fueron eliminados desde lo que es un respaldo, en este caso de Google Drive. Pero también podríamos hacer lo mismo en el caso de iTunes para que nosotros podamos recuperar de una copia de seguridad hecha en nuestra computadora o también en iCloud. Repito, en este caso voy a usar lo que es Google Drive y el respaldo que fue hecho en Android. Así que aquí solamente tenemos dos opciones, nube y local. Mi recomendación es utilizar la nube para que funcione de mejor manera y también sea más rápido y solamente pongan su cuenta de Google. Una vez que entremos con nuestra cuenta de Google, aquí va a encontrar lo que es el respaldo y también la información del número de teléfono y demás, solamente vamos a darle clic donde dice aquí descargar para que podamos acceder al respaldo que está hecho en Google Drive de nuestras conversaciones de WhatsApp. Y una vez que se hayan descargado, vamos a continuar con el proceso. Ya está descargada y guardada en esta dirección, aquí nos lo indica lo que es la aplicación, así que vamos a darle en siguiente. Y vamos a seguir los pasos nada más que va a verificar lo que es nuestra cuenta de WhatsApp para que sea real. Y nos va a enviar también un código para que podamos ingresar nuestro número y verificar el WhatsApp. Una vez que pongan el código, ya va a verificar toda la información de nuestra cuenta y va a empezar a escanear toda la información que tenga el respaldo. Ok, podrán ver que ya cargó todo y en este caso aquí ustedes están viendo la conversación completa. Incluso aquí aparece directamente el mensaje que ustedes vieron que había sido eliminado permanentemente de la conversación. Este es en el caso de una conversación. Y aquí dentro de este grupo, que podrán ver que hay más personas, también aquí están los mensajes que se habían eliminado permanentemente. Pero con esta aplicación de Chatsback de iMyPhone podemos recuperarlos sin ningún problema. Y podemos visualizarlos también y podrán ver que funciona muy bien la aplicación. Y también podemos recuperar las conversaciones o incluso también recuperar las fotografías y videos que mandemos sin ningún problema. Y podrán ver que la aplicación funciona muy bien. Recuerden que la pueden descargar totalmente gratis y el link va a estar en la descripción para que puedan hacerlo. El procedimiento es totalmente similar a lo que sería con un iPhone, en este caso aquí con un respaldo de iCloud. Pero bueno, es prácticamente todo en este video. No olviden suscribirse al canal oficial de iMyPhone y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!